Hola amigas y amigos, bienvenidos a Tus Derechos Humanos en 5 Minutos. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. Finalmente, los tambores de San Juan han sido declarados patrimonio inmaterial por la UNESCO. Felicito a todos los que lo han hecho posible. El embajador Héctor Constant aquí en Ginebra me contaba de las diligencias que él y muchos otros hicieron en la UNESCO. Pues, felicitaciones a todos. Los invito, amigas y amigos, a ver el presente video. Pajarillos de siete colores que cantan alegres al amanecer. ¡Viva San Juan Bautista, que mi santo ya patrón! ¡Viva San Juan Bautista, que mi santo ya patrón! ¡Viva San Juan Bautista, que mi santo ya patrón! La característica del Mero San Juan es que es el santo popular, el santo que nosotros parrandeamos. A veces le decimos, ¡ay, el San Juan parrandero! Enraizado en más de 150 comunidades de la región norte y centro costera, mirando hacia el mar Caribe, el ciclo festivo alrededor de la devoción y culto por San Juan Bautista abarca, entre otras regiones, a los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Yaracuy, La Guaira, así como diversas zonas de Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Cada comunidad tiene su forma de bailar y su forma de cantar también. Sin tambores y sin imágenes no hay fiesta. La celebración de San Juan Bautista, de masiva participación popular, reúne elementos rituales, míticos, musicales, coreográficos y simbólicos, recreados y transmitidos, al menos desde hace 400 años, en comunidades afro-venezolanas vinculadas a antiguas haciendas de origen colonial. Los esclavizados, a pesar de trabajar de sol a sol y el maltrato físico que tenían constantemente, cuando llegaban a los galpones que tenían como dormitorio y le daban la vasofia esa por comida, ellos en vez de caer tendido, agotado, agobiado, empezaban a cantar en sus idiomas, le cantaban a sus deidades que habían dejado en su tierra natal. El ciclo festivo por San Juan Bautista abarca varias fechas, pero se condensa a los días 23 y 24 de junio. El recorrido del santo implica estrechar la socialista de solidaridad y la renovación de la fe al conjuro de los imprescindibles acompañantes de San Juan Bautista y junto al ancestral maraca, ya sean el cumaco, el mina, la curvata, el culo de puya, el tambor largo o el pipa corta, el pueblo canta y baila en honor a San Juan con la cadencia de los tambores. Mi familia toda es devota de San Juan. San Juan para nosotros es todo, San Juan es grande para nosotros, San Juan, la fe hacia San Juan es inexplicable, diría yo. Enseñarle la cultura al muchacho que está en un taller de formación y que estos muchachos a la larga puedan fomentar este tipo de tradición tanto en la comunidad como en el sitio donde estén. Si vas a San Juanero tienen que meterte de lleno a esta cultura, a esta manifestación. Esa herencia que ellos tenían me la dieron y yo se la estoy dando a mis hijos. La fe está presente en la constancia, en la transmisión de los valores y saberes del ciclo festivo alrededor de la devoción y culto por San Juan Bautista.